GOLS GYM presenta vamos a trabajar el dorsal ancho de la espalda vamos hacia arriba y vamos a tener un agarre a la anchura de nuestros hombros el movimiento es lento, controlado para que trabaje bien toda esta área ahora vamos a trabajar con el agarre abierto vamos a cambiar las manos ok, y el agarre abierto trabaja la parte interna de nuestra espalda ojo, agarre abierto parte interna agarre cerrado parte externa hágalo en su gimnasio recuerden GOLS GYM para ti los mejores tips GOLS GYM presento